Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez un nuevo curso. Como pueden ver en la pantalla, esta vez vamos a hablar sobre Selenium. O sea, obviamente no vamos a hablar, sino que vamos a hacer un curso completo de Selenium. Este curso, básicamente, se va a enfocar desde la más básica de Selenium hasta que lleguemos al nivel experto donde Selenium se convierte en un framework integrado con BDD. Si lo recordamos un poco, BDD tiene que ver este conjunto de BDD, Cumber, lenguaje nativo para automatizar. Como si recuerdan bien, los que me siguen desde Karate Framework, si lo recuerdan, BDD es una herramienta muy potente a la hora de automatizar pruebas. ¿Por qué? Porque es un lenguaje sencillo y fácil de utilizar. Vamos a partir desde lo más básico. Este vídeo va a tratar básicamente sobre lo que van a ver en este curso completo que va a separarlo obviamente en muchos vídeos, ¿ya? Para poder entender bien esto. Muy bien, ¿cómo vamos a desglosar este curso? Bueno, vamos a partir de nuevo con qué es Selenium, ¿ya? Obviamente, ¿qué es? Básicamente es un gestor de paquetes de código abierto que nos permiten automatizar aplicaciones web, ¿ya? Tiene que ver muy... Esto es muy enfocado a la parte front-end de la automatización web, ¿ya? Vamos a utilizar algún IDE, ¿ya? Y la ejecución de este mismo. En mi caso, yo voy a seguir con IntelG para que sigamos con la misma herramienta y no descarguemos otra en base al curso anterior. Pero no se preocupen para los que solamente que le interesa Selenium, sino que yo también voy a partir desde cero, o sea, voy a generar la descarga, la instalación del IDE y la ejecución directa de Selenium. Vamos a hablar un poco sobre qué es Maven, ¿ya? Si bien en el IDE y la ejecución vamos a hablar un poco de Maven, vamos a decir qué es Maven después. La ejecución acorde a los navegadores. Selenium se ejecuta en navegadores, ¿ya? En nuestra propia PC. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos Mozilla Firefox, tenemos que utilizar líneas de código para ejecutar en Firefox. Si tenemos Google Chrome, necesitamos líneas de código para ejecutar directamente en Chrome al iniciar, ¿ya? Tenemos Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari también para el lado de Mac y tenemos muchas más. Vamos a hablar también de los localizadores web. ¿Qué son los localizadores web? Bueno, básicamente son los... Cómo se compone un elemento web, ¿ya? Cómo se compone, por ejemplo, un botón. Nosotros tenemos ciertos parámetros cuando se desarrolla, ¿ya? Una clase, un ID, un... Tiene un estilo CSS aplicado y tiene muchas otras herramientas. Entonces, vamos a entrar más en detalle cómo funcionan los localizadores web, qué son y cómo podemos extraerlos. También vamos a hablar sobre las funciones básicas de Selenium. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos varios videos, obviamente, de muchas funciones que vamos a ver, ¿ya? Tenemos la el click. Tenemos send keys, o sea, enviar un texto escrito por nosotros. GetText para obtener un texto. Lista de web elementos cuando queremos almacenar muchos elementos. Clear, para limpiar un texto. Esto viene de la mano con send keys, por ejemplo. Luego de eso, vamos a agrupar los casos con JUnit. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos, recordemos que esto es en Java. Para automatizar, nosotros vamos a... Al principio, vamos a hacerlo con un public static void main. ¿Ya? Vamos a ejecutar este static void main, pero recuerden que es uno. No vamos a estar creando un montón de clases Java para poder ejecutar todos nuestros casos. Para eso existe JUnit. JUnit básicamente nos va a separar en casos de prueba o en test, todas estas ejecuciones. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a ver en el video. Obviamente, JUnit es más potente que eso, que también lo vamos a ver en el video de JUnit. Luego vamos a tener las funciones básicas de Selenium. ¿Ya? Los tipos de espera. Por ejemplo, explícita, implícita, un thread slip también, que es una espera que no es de Selenium, pero sí es bastante útil, aunque no es recomendable usarla. Ahí explicaré por qué. Obtención de URL, refrescar página y el driver.close, que esa es otra de las funciones de Selenium para cerrar una pestaña del navegador. Funciones intermedias. Click JS, Switch Frame, Select Value, Hover Mouse, Scroll Down. Que tal, vamos a ver en su momento. Middle Function también, Selenium 2. Aquí vamos a utilizar más funciones de Selenium. Robot Class, IsClickable, GetAttributos, GetTitle, BackPage, CopyClipboard, que es básicamente un copiar en puertas Babeli, pero eso también es de Java que yo le he utilizado y que podrían servirle a ustedes también. Tenemos, llamada archivos CSV también. Luego de eso, luego de todo eso que veremos de Selenium, vamos directamente con la integración de BDD. ¿Por qué lo separé entre el video? Porque es bastante extenso. Este ya viene siendo, digamos, la conjunción o el expandir nuestro uso de Selenium con JUnit y llevarlo al siguiente nivel, obteniendo reportería, almacenando todas las funciones de Selenium en un solo archivo y llamándolas como nosotros queramos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una función click, tenemos que usar driver.findElement by, expat, por ejemplo, y después el nombre del elemento, después .click. Nosotros podemos hacer toda esa función muy larga simplemente llamando a un click y colocando el localizador. ¿Cómo lo haremos? Bueno, ahí lo vamos a ver en el video. Y finalizando ya, cuando tengamos nuestro framework listo con la integración de BDD, vamos a automatizar directamente una aplicación nativa con BDD. ¿Cómo haremos esto? Esto básicamente va a funcionar con Java, pero lo vamos a unir directamente en BDD. Y terminando todo nuestro curso, como es de costumbre, vamos a subir nuestro proyecto a GitLab directamente. Bueno, como pudieron ver, está todo en inglés y también lo tengo acá en español por si quieres darle pausa. Adelante. Aquí tenemos la parte 1. Y acá tenemos la parte 2. Y lo mejor de todo, chicos, es que este curso también es completamente gratis. Si gustas, puedes dar un like, puedes compartir y suscribirte a mi canal, por favor. Así que ya, no sigamos más andando en esto y vamos con el curso.